La última vez tuvimos una idea de cómo era la sociedad feudal en la Edad Media con los vasallos y su voto de lealtad hacia sus señores prometiendo luchar para ellos a cambio de una parcela de tierra y de los campesinos que la trabajaban. Así que, por un lado, había una aristocracia de señores y vasallos con propiedades y por el otro, los campesinos o siervos que hacían todo el trabajo y a cambio obtenían el permiso temporal de continuar con vida. Pero había una tercera clase, y esa tercera clase era el clero que también integraba la estructura del poder feudal. A la iglesia le había ido bien. Le habían otorgado tierras y tesoros, y podía administrar sus riquezas con mayor continuidad que los terratenientes laicos de diversas posiciones sociales, que con frecuencia salían a robar a otros señores. La iglesia jamás moría, así que se enriquecía cada vez más, y produjo un nuevo despertar cultural alrededor del año 1000. Esta era fue descripta por un monje de Borgonia llamado Glarber, quien, en general, no tenía gran opinión de su época, pero que nos cuenta que se reanudó la edificación de iglesias y que las naciones de la cristiandad rivalizaban unas con otras acerca de cuál profesaría su culto en los edificios más bellos. Estas iglesias de las que nos habla Glarber, eran de lo que se llama estilo romano o romanesco. El estilo gótico surgió un siglo después. Pero son bastante espléndidas, y mientras la edificación pública evolucionaba, también evolucionaba el pensamiento público, o más bien el eclesiástico, respecto a los asuntos públicos. Y esto produjo un nuevo modelo social, mucho más realista que el anterior, que, como recordarán, consideraba al rey un hombre de paz al centro de una sociedad en la que se protegían los unos a los otros. Aunque el clero consideraba importante al gobernante cristiano, ahora formaba parte de una sociedad cristiana más amplia, que se dividía en tres categorías sociales, cada una con una función particular. Los hombres que oraban, los que combatían y los que trabajaban. En este modelo, lo espiritual era superior a lo laico, y la espada era superior a la laia. Uno ruega para salvar su alma, el otro combate para salvar los cuerpos y bienes de su comunidad, y ambos merecen ser mantenidos con el trabajo de los demás. De modo que, por debajo de ellos están los campesinos, trabajando para alimentarlos. Era un modelo sencillo, y su misma sencillez lo mantuvo vigente durante mucho tiempo. Este modelo justificaba, además, el ocio, haciéndolo parecer honroso, y deshonroso el trabajo manual, que, por supuesto, lo era inicialmente. Quienes podían rezar o combatir, lo hacían, y quienes no, trabajaban. Así que, producir era algo vulgar, y los nobles y píos eran ociosos e improductivos. Se ha afirmado que existía una tradición anticristiana. Después de todo, Cristo era carpintero, y las normas monásticas, como la de San Benito, empleaban el trabajo manual. Como dice el refrán latino, laborare ets orare, trabajar es orar. Pero el hecho es que las únicas razones por las que las reglas monásticas recomendaban trabajar eran, en primer lugar, evitar el aburrimiento, que podía desviar la mente en direcciones peligrosas. Y, en segundo, enseñar humildad, precisamente porque trabajar era un acto de humildad. El trabajo arentaba la conducta espiritual. Con este, se subvencionaba la oración y la meditación, para que las dificultades materiales no interfiriesen en aquellas. La productividad no era algo concerniente a las mentes nobles. Esta forma de pensar dejaría su marca en la sociedad y la cultura occidental. El modelo tripartito del clero, los nobles y los plebeyos, que debía representar orden, creó en realidad fricción, amargura, hostilidad, nacidas de las relaciones de poder que éste representaba. Observando esta fricción, la Iglesia procuró reducirla propagando la idea de que el orden social se basaba en la cooperación y los servicios mutuos. Esta obra, titulada Alegoría del Buen Gobierno, del pintor del siglo XIV, Lorenzetti, refleja la idea de la cooperación y de la dependencia mutua. Los símbolos de justicia, paz, fortaleza, prudencia, bien público, magnanimidad, templanza y caridad, están todos por encima del pueblo unido más abajo. Y aquí tenemos la alegoría del mal gobierno, con Lucifer en el centro de la escena, donde todo el mundo es pendenciero y egoísta. Y en verdad, algunas personas cooperaban y trabajaban más que otras. A medida que Europa Occidental se quedaba sin bárbaros y comenzaba a asentarse, aunque relativamente, los pantanos, bosques y tierras abandonadas dieron paso a los viñedos, huertos y sembrados. Surgieron nuevas aldeas para desbrozar y trabajar las nuevas tierras. El volumen de la producción continuó en aumento. Y como esto ocurrió en un sistema que era muy eficaz en explotar a los trabajadores, la mayor parte de este nuevo superávit iba a parar a los graneros del amo y de allí a su mesa. El superávit estimuló la afición del amo por el lujo. Así que, para satisfacer esta nueva demanda, con ese variado grupo de campesinos, equipo de especialistas, se formaron albañiles, artesanos y mercaderes. Y este renacimiento en la demanda de servicios trajo a su vez el renacimiento de las ciudades donde se producía ese intercambio de servicios. Los centros urbanos habían sido insignificantes durante varios siglos. Pero en los siglos XI y XII, las antiguas ciudades revivieron y surgieron nuevas urbes comerciales en los cruces de caminos, en los vados de los ríos, en paradas convenientes a lo largo de los caminos. Hacia fines del siglo XII, la civilización occidental, una vez más, había sufrido un cambio fundamental. Había sido rural durante casi mil años. De ahora en más, dominarían los centros urbanos. Todo giraría en torno a las ciudades. La riqueza, el poder, la creatividad cultural. Naturalmente, tan profunda transformación hizo impacto en el modelo de los tres órdenes y en las relaciones sociales que este modelo procuraba apoyar. Dentro de cada uno de los órdenes, el progreso material complicaba la jerarquía social. En la iglesia, el renacimiento urbano enfatizaba la ruptura entre las órdenes monásticas rurales y los monasterios. Y por otro lado, el clero urbano crecía alrededor de la nueva catedral municipal. Entre la aristocracia, la creciente importancia de la economía urbana fortaleció a esos señores que controlaban el mercado a expensas de aquellos que vivían en el campo. Pero la revolución mayor tuvo lugar no entre los de arriba, sino entre los plebeyos. El más humilde de los grupos se había vuelto cada vez más multifacético, cada vez más diverso. Los campesinos seguían representando a la gran mayoría, pero hasta en el nivel rural había más movilidad y algunos campesinos estaban en mejor situación. Pero el contraste era mayor en las ciudades con sus artesanos, sus jornaleros y pequeños mercaderes, y en especial con los comerciantes que operaban en gran escala y que, en algunos casos, se habían convertido en príncipes mercantiles. La organización profesional también estaba produciendo gremios y hermandades en defensa de los intereses de una jurisdicción o de una industria y corporaciones de maestros y estudiantes en las nuevas escuelas creadas. Estas escuelas comenzaron primeramente en Bolonia y en París, pero muy pronto aparecieron en todas las grandes ciudades con títulos otorgados por el Papa o por el Emperador o el Rey. La palabra universidad es el término medieval que se usaba para dichas corporaciones independientes. Pero con todo este cambio surgieron más conflictos. Típico de la lucha entre el viejo orden y las nuevas fuerzas fue el acuerdo firmado en 1215 entre Juan, rey de Inglaterra, y sus varones. Acuerdo que se recuerda como la Carta Magna o la Gran Carta. Cuando Juan subió al trono la administración había mejorado, pero no las finanzas reales. De modo que Juan impuso contribuciones a los nobles, al clero y a las ciudades. Se extralimitó en sus derechos y al enviar a sus oficiales a imponer tributos llevó al reino al borde de la guerra civil. La única forma de evitar el conflicto era con un acuerdo que controlara los derechos de los hombres libres, en especial de los varones, por supuesto, y del clero, pero también de las ciudades y de los mercaderes. Esta aceptación de nuevos intereses fue significativa, aunque nadie tomó demasiado en serio la Carta en esa época porque los convenios feudales siempre se quebrantaban. Pero de sus disposiciones surgieron los derechos legales básicos para los ingleses y también una institución representativa llamada Parlamento, designada para que el rey cumpliera su palabra y no se excediera en sus derechos. Así que este reaccionario documento feudal que debía proteger los intereses de los grandes se convirtió en la base de instituciones aún más progresistas. En esa época en Europa la actividad económica de todos los niveles se había liberado de viejas restricciones y había debilitado los vínculos feudales y la lealtad tribal. Con la prosperidad Europa se volvió más emprendedora, más interesada en el progreso material considerando que el mundo había sido creado para el hombre y que el hombre espiritualmente era responsable de dominar el mundo. La época sugería una nueva esperanza para el éxito personal y propagaba la extraordinaria idea del progreso de que todo mejoraba de que la única esperanza ya no estaba solo en el cielo sino también en la tierra. Uno podía confiar en que mejoraría si trabajaba más, si combatía bien, si era emprendedor en los negocios o hábil al manejar los asuntos de su señor. Una señal de este nuevo espíritu fue que Europa cambió de una posición defensiva a una ofensiva. se embarcó en una especie de aventura imperialista característica de las sociedades que irrumpen con energía, con vitalidad y con confianza en sí mismas. Entre los siglos XI y XIII se llevaron a cabo ocho expediciones importantes para rescatar Jerusalén y los parajes santos de manos de los infieles turcos. La primera cruzada, como se denominó a esos peregrinajes armados, conquistó Jerusalén en el año 1099 y el consiguiente reino cristiano de Jerusalén duró cerca de un siglo. 100 años. Sin embargo, hacia el siglo XIII el entusiasmo original había mermado. En 1204 la cuarta cruzada que se suponía era contra Egipto terminó conquistando Constantinopla en su lugar y estableció allí un reino latino que duró 60 años. Pero la gente ya estaba perdiendo interés. Hacia fines del siglo XIII todas las plazas fuertes de los cruzados en Siria y Palestina habían caído junto con Acre la última en 1291. Recuperar la tierra santa de manos de los infieles era el factor decisivo que inspiraba las cruzadas pero había otros intereses en juego. Lo más importante era la determinación de reducir luchas y desórdenes en Europa exportándolas o si ello no fuese posible los altos espíritus feudales podían consagrarse a fines útiles enfrentando localmente a los herejes. Todas las herejías eran una amenaza para el monopolio ideológico de la iglesia y por lo tanto debían ser eliminadas y así los primeros herejes murieron en la hoguera poco después del año 1000. En el siglo XIII se lanzó una cruzada contra los albigenses los puros que vivían en la región de Albi al sudeste de Francia. Los albigenses eran una amenaza bastante seria porque consideraban que Dios y Satanás el bien y el mal tenían idénticos poderes. Todo lo material el mundo y la materia habían sido creados por el mal. Ello incluía las estructuras políticas el sistema feudal y también la iglesia ya que ésta fingía que era posible la salvación en este mundo. De modo que los albigenses eran una amenaza para quienes tuviesen poder. No podía tolerarse algo semejante de modo que fueron eliminados sin clemencia. Los cruzados de la edad media no hacían discriminación. Mataban a los europeos con tanto entusiasmo como a los que no lo eran. Luego de sitiar una plaza fuerte albigense en Béziers un soldado le preguntó al obispo cómo podía diferenciar a los buenos católicos de los herejes y el obispo le respondió Mátalos a todos Dios reconocerá cuáles son suyos. Pero la cruzada más popular fue una que se realizó para convertir a los extranjeros paganos preferentemente no demasiado apartada y si estos no se convertían los mataban y ponían a los buenos cristianos en sus tierras. La reconquista de España de manos de los árabes fue una campaña provechosa que aconteció alrededor del año 1490 y las expediciones que España y Portugal enviaron al norte del África y a través del Atlántico a América también fueron cruzadas de varias clases de modo que la tradición de las cruzadas y la experiencia colonial se fusionaron una con otra como ocurrió con sus inspiraciones altos objetivos espirituales y bajos objetivos materiales el deseo de partir y el deseo de librarse de enemigos molestos el tesón y el esfuerzo y la codicia pero al mismo tiempo la gente intentaba afirmarse sin coacción por parte de los dinactarios y superiores y especialmente sin la coacción de la iglesia en el siglo XII surgió una cultura secular profana emancipada de la iglesia a veces crítica con esta y que reflejaba un nuevo público con gente de ciudad que deseaba gozar su nueva prosperidad y con señoras y señores que deseaban divertirse en Colonia que era la ciudad más importante de Alemania aunque relativamente los pantanos bosques y tierras abandonadas dieron paso a los viñedos huertos y sembrados surgieron nuevas aldeas para desbrozar y trabajar las nuevas tierras el volumen de la producción continuó en aumento y como esto ocurrió en un sistema que era muy eficaz en explotar a los trabajadores la mayor parte de este nuevo superávit iba a parar a los graneros del amo y de allí a su mesa el superávit estimuló la afición del amo por el lujo así que para satisfacer esta nueva demanda con ese variado grupo de campesinos equipo de especialistas se formaron albañiles artesanos y mercaderes y este renacimiento en la demanda de servicios trajo a su vez el renacimiento de las ciudades donde se producía ese intercambio de servicios los centros urbanos habían sido insignificantes durante varios siglos pero en los siglos 11 y 12 las antiguas ciudades revivieron y surgieron nuevas urbes comerciales en los cruces de caminos en los vados de los ríos en paradas convenientes a lo largo de los caminos hacia fines del siglo 12 la civilización occidental una vez más había sufrido un cambio fundamental había sido rural durante casi mil años de ahora en más dominaría la última vez tuvimos una idea de cómo era la sociedad feudal en la edad media con los vasallos y su voto de lealtad hacia sus señores prometiendo luchar para ellos a cambio de una parcela de tierra y de los campesinos que la trabajaban así que por un lado había una aristocracia de señores y vasallos con propiedades y por el otro los campesinos o siervos que hacían todo el trabajo y a cambio obtenían el permiso temporal de continuar con vida pero había una tercera clase y esa tercera clase era el clero que también integraba la estructura del poder feudal a la iglesia le había ido bien le habían otorgado tierras y tesoros y podía administrar sus riquezas con mayor continuidad que los terratenientes laicos de diversas posiciones sociales que con frecuencia salían a robar a otros señores la iglesia jamás moría así que se enriquecía cada vez más y produjo un nuevo despertar cultural alrededor del año 1000 esta era fue descripta por un monje de Borgonia llamado Glarber quien en general no tenía gran opinión de su época pero que nos cuenta que se reanudó no interfiriesen en aquellas la productividad no era algo concerniente a las mentes nobles esta forma de pensar dejaría su marca en la sociedad y la cultura occidental el modelo tripartito del clero los nobles y los plebeyos que debía representar orden creó en realidad fricción amargura hostilidad nacidas de las relaciones de poder que éste representaba observando esta fricción la iglesia procuró reducirla propagando la idea de que el orden social se basaba en la cooperación y los servicios mutuos esta obra titulada alegoría del buen gobierno del pintor del siglo 14 Lorenzetti refleja la idea de la cooperación y de la dependencia mutua los símbolos de justicia paz fortaleza prudencia bien público magnanimidad templanza y caridad están todos por encima del pueblo unido más abajo y aquí tenemos la alegoría del mal gobierno con lucifer en el centro de la escena donde todo el mundo es pendenciero y egoísta y en verdad algunas personas cooperaban y trabajaban más que otras a medida que Europa occidental se quedaba sin bárbaros y comenzaba a sentar todo que por debajo de ellos están los campesinos trabajando para alimentarlos era un modelo sencillo y su misma sencillez lo mantuvo vigente durante mucho tiempo este modelo justificaba además el ocio haciéndolo parecer honroso y deshonroso el trabajo manual que por supuesto lo era inicialmente quienes podían rezar o combatir lo hacían y quienes no trabajaban así que producir era algo vulgar y los nobles y píos eran ociosos e improductivos se ha afirmado que existía una tradición anticristiana después de todo Cristo era carpintero y las normas monásticas como la de San Benito empleaban el trabajo manual como dice el refrán latino laborare et orare trabajar es orar pero el hecho es que las únicas razones por las que las reglas monásticas recomendaban trabajar eran en primer lugar evitar el aburrimiento que podía desviar la mente en direcciones peligrosas y en segundo enseñar humildad precisamente porque trabajar era un acto de humildad el trabajo arentaba la conducta espiritual con este se subvencionaba la oración y la meditación para que las dificultades materiales o la edificación de iglesias y que las naciones de la cristiandad rivalizaban unas con otras acerca de cual profesaría su culto en los edificios más bellos estas iglesias de las que nos habla Gladberg eran de lo que se llama estilo romano o romanesco el estilo gótico surgió un siglo después pero son bastante espléndidas y mientras la edificación pública evolucionaba también evolucionaba el pensamiento público o más bien el eclesiástico respecto a los asuntos públicos y esto produjo un nuevo modelo social mucho más realista que el anterior que como recordarán consideraba el rey un hombre de paz al centro de una sociedad en la que se protegían los unos a los otros aunque el clero consideraba importante al gobernante cristiano ahora formaba parte de una sociedad cristiana más amplia que se dividía en tres categorías sociales cada una con una función particular los hombres que oraban los que combatían y los que trabajaban en este modelo lo espiritual era superior a lo laico y la espada era superior a la laia uno ruega para salvar su alma el otro combate para salvar los cuerpos y bienes de su comunidad y ambos merecen ser mantenidos con el trabajo de los demás de modo